Que para Ingrid no sería problema alguno desalojar a la viuda del conductor. Muchas veces necesitamos de este tipo de situaciones para darnos cuenta de quiénes somos. ¿Para qué perdonar? Primero, como te lo dije hace un momento, te libera. Fue la consecuencia de mis decisiones, no de mis actos. Tú estás con ese rencor o esa situación. Luego de toda la polémica que se ha dado entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, luego de que la viuda de Fernando del Solar estuviese haciendo algunas declaraciones que justamente pusieron la reputación de Ingrid Coronado en tela de juicio, pues recordemos que justamente la viuda de Fernando del Solar estuvo destacando entonces que Ingrid Coronado lo había demandado justamente tan solo unos días antes de que éste perdiera la vida. Y ahora pues finalmente Ingrid Coronado estuvo rompiendo el silencio y hablando de esta polémica situación. E incluso también estuvo revelando las razones por las cuales ella había querido mantenerse un poco alejada de toda esta situación que relaciona al padre de sus hijos. Y es que recordemos que luego de las polémicas declaraciones que hizo la también coache de yoga, la abogada de Ingrid Coronado estuvo rindiendo algunas declaraciones para el programa Ventaneando, en las cuales estuvo entonces explicando que justamente había sido el recordado conductor de Venga la Alegría el que había entonces demandado a Ingrid Coronado precisamente por el tema de su divorcio. Y a través de esa demanda Fernando del Solar había exigido una pensión para él y que justamente Ingrid Coronado se hiciera cargo de todos los gastos que tenían que ver con los hijos que tienen en común. Y respecto a toda la polémica que se ha generado recientemente precisamente por Ana Ferro, Ingrid Coronado finalmente estuvo explicando por qué razón no había hablado antes. Y era precisamente porque ella no quería verse involucrada en todo lo que sería un escándalo público y quería dejárselo todo a las leyes. Porque yo apuesto por lo legal y eso lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. Nuevamente Ingrid Coronado estuvo negando que ella en algún momento hubiese interpuesto una demanda en contra del padre de sus hijos. Ocho años antes fue al principio de nuestra situación. Y agregó que luego de la pérdida de la vida del famoso conductor de Venga la Alegría, sus hijos no han tenido ningún tipo de contacto con Ana Ferro. A pesar de que ella incluso estuvo compartiendo recientemente una fotografía donde se ven a los hijos de Fernando del Solar compartiendo con su hija. ¿De cosas legales preferiría no hablar? Yo creo que ni hoy ni nunca. Y aunque la también conductora se negó a hablar de las situaciones que ya se encuentran en los juzgados, como es justamente el departamento de Cuernavaca en el cual está habitando Ana Ferro, se rumora entonces que ya le dieron una determinada advertencia a la viuda de Fernando del Solar. Y que aparentemente esta ya tendría un tiempo entonces estipulado para que desaloje la propiedad. Finalmente están en donde tienen que estar a través de los abogados. Incluso de acuerdo a la información que ha sido suministrada por Twitter a través de la cuenta La Portada A.I, Ferro tendría entonces tan solo seis meses para dejar el lugar. Pues recordemos que durante toda esta polémica se ha mencionado entonces que Ana Ferro quiere quedarse con esa propiedad. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.